¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz bien! ¿Qué es Apple? ¿Qué es Apple? Mejor que no, que es Mindundi que nos anima todavía, nos ha enviado ese tutorial. ¿Qué te pasa muchachas? ¿Vean y tratando por culo? ¿Quién te viva de jeans? Y la gente sigue haciendo vídeos contigo que lo petan cosa mala, algo que otras no pueden decir. Entre ellas, nuestra amiga la pelotutututti. ¡Puede a mi ferida y sigo a la sombra de nariz, ya que es mozada, pero por favorito que aprenda a cantar en inglés al desplazé, como quien dice. Y aún así, ¿qué hay que te contentar? No sabes cómo te entiendo, guapi. Podría ser peor, piensa que al menos nadie fusila tu diseño de Hero Kitty solo porque las dos seamos de la misma compañía. Ni tampoco te emparejan con mi hermano, ni que me quedan desligópato y contentiza, que parezca que soy aquí la despego de pienos. ¿Y en la de los dragones? ¡No, coñe, la odia, la mil! ¡Ah! ¡Ve que nunca he podido con esas picadas! ¡Yo soy más de las chicas del café! ¡Guau! ¡Eso sí que es un ruñeco! ¡Hanase sí que lo petan! ¡Atención! Julu no ha puesto ni un p***o duro para que hagamos promoción de ninguna de sus series. Ni Julu ni nadie, vaya. ¡Mándadme dinero! ¿Qué vas ahora de feminista por la vida? ¡Tú mejor no sigas pinchándome, que te tengo muchas ganas! ¡Pero vosotras has mantenido! ¡Hakutora y me va a vivir y goche! ¡Yo! ¡A comer patas! Volviendo al tema, tú mi caso, sigues siendo una de las voces sintéticas más influyentes del mundo y eso no te lo quita nadie. ¡Es cuestión de tiempo que el fandom te dé todo el cariño que te mereces! ¡Tranquila mujer, piensa en la cantidad de gente que luego te van a cargar pirata! ¡Calla la puta boca ya! ¡Facera wų! Gracias por ver el video.